¿Qué es la Universidad de Puerto Rico? Por lo que ha ganado prestigiosas becas. Ha publicado 11 artículos académicos arbitrados en revistas internacionales, un libro y más de 90 artículos no arbitrados en y fuera de Puerto Rico. Por su parte, la doctora Isar Godroca Santiago es investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calle, del cual fue director entre los años 2003 y 2011. Sus investigaciones y publicaciones exploran temas de raza, racismo, discriminación e identidad nacional en Puerto Rico y el Caribe. Es autora de Arrancando mitos de raíz, guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico y Scripts of Blackness, Race, Cultural, Nationalism and U.S. Colonialism in Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y a todas. Soy Madelita Amires, comunicadora de profesión y apoyo a Ayuda Legal Puerto Rico. Bienvenidos a esta presentación del primer informe de apoderamiento legal que se produce en Puerto Rico. Documento que comisionó Ayuda Legal Puerto Rico al doctor José Carabal de Cueto. Y de inmediato veo con ustedes a la licenciada Ariadna Duro, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias a todas las personas que están aquí hoy. Buenos días. Me siento sumamente agradecida de estar en este espacio cuando nosotras, y un poco antes de comenzar la presentación formal, pero cuando nosotras estábamos ideando qué hacer para presentar el estudio de apoderamiento legal, nos debatíamos si hacer una actividad digital, como todas las actividades digitales que hemos tenido en los últimos años y medio, a veces se siente que es lo único que hacíamos, y era necesario encontrarnos en un solo espacio. Entendimos que era importante agrupar un grupo de 25 o 30 personas en un mismo espacio, y poder tener la oportunidad de saludarnos en persona, de vernos en persona, y de empezar a atender esa cercanía que tanta falta nos hace. Yo me siento bien agradecida, siempre lo digo cuando empiezo, quiero darle las gracias a las personas que están aquí del Poder Judicial, las personas que están aquí hoy de la Universidad de Puerto Rico, de distintas organizaciones con las que hemos colaborado a lo largo de los años, compañeras de medios, pero también agradecer a esas personas que vienen porque les dio curiosidad y querían asistir a algo de Ayuda Legal Puerto Rico por primera vez, bienvenidas, qué bueno que están aquí. Y ciertamente darle gracias al equipo Ayuda Legal Puerto Rico, que como he dicho muchas veces, reúne a algunas de las gentes que hacen trabajo legal más brillantes del país. Así que agradecida por que ustedes estén aquí. Resulta una simplificación absurda afirmar que en los últimos cuatro años la práctica legal cambió para siempre. Lo de absurdo responde mínimamente a dos elementos. Por un lado, la coexistencia con desastres, huracanes, terremotos, pandemias y deudas nos ha obligado a encontrar nuevas formas de hacer y ejercer casi todo, incluyendo la práctica legal. Por otro lado, la profesión, al menos a la que aspiramos en Ayuda Legal Puerto Rico, es siempre un ejercicio de revisión y transformación constante. El estudio de apoderamiento legal en Puerto Rico que presentaremos hoy es la suma de hallazgos y llamados a la práctica legal que busca un espacio, un propósito, una voz en la construcción de un Puerto Rico más justo. Es también, para quien lo quiera ver, una señal de alerta. El estudio de apoderamiento legal en Puerto Rico fue realizado por el profesor José Caraballo Cueto, economista e investigador de la Universidad de Puerto Rico, que ha dedicado años de estudio al impacto de la austeridad en la estabilidad socioeconómica de nuestro país. El estudio fue comisionado por nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, organización que promueve el apoderamiento legal a través de tres pilares, socializar, sostener y transformar. Socializamos conocimiento y herramientas legales. Promovemos iniciativas sostenibles a través del desarrollo de capacidad de líderes, de organizaciones y de una cultura pro bono sólida y solidaria. Transformamos promoviendo abogacía de impacto social y cambiando las políticas públicas que promueven desigualdad, particularmente desde la defensa del derecho a la vivienda digna, a la recuperación gusta, a la justicia de tierras y la justicia climática. Al actuar así, Ayuda Legal Puerto Rico se une a corrientes internacionalistas, de abogadas de movimiento o de comunidad, que apuestan a la transformación social a través de las herramientas legales. En los últimos cuatro años, más de 11.562 personas han participado de nuestros talleres de educación legal popular. Otras 9.036 recibieron apoyo legal directo a través de distintas herramientas de acompañamiento que incluyen brigada, chat y el hotline. Estas son más de 20.500 personas que recibieron acompañamiento legal, sin invertir un centavo del gobierno federal o local. A esto, le sumamos las 2 millones de personas que utilizan el portal AyudaLegalPR.org para recibir información legal gratis y accesible o para crear y presentar formularios legales que, otra hora, resultarían imposibles sin una preparación legal. Mientras aumenta la necesidad de apoyo, como ocurrió durante las primeras etapas de la pandemia, nos reconocemos inmersas en una práctica legal distinta que tiene una deuda con la gente. Cada familia que pierde su casa sin defensa adecuada, una mujer sorda que se quita la vida porque no entiende un proceso violento de remoción de menores, una persona sobreviviente de violencia de género que procura protección y no encuentra respuesta ni en la muerte, representa el fracaso de lo que estamos supuestas a ser quienes constituimos la comunidad del año. El profesor Efraín Rivera Ramos definió el acceso a la justicia como el conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores o personas hagan uso equitativo de los mecanismos y los procesos para la prevención de la violación de los derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios legales. El acceso a la justicia es un derecho humano que viabiliza ejercer otros derechos, como la vivienda, como la educación, como la salud. Un país empobrecido es un país más vulnerable a la violación de su dignidad. Y es aquí que el gobierno, a través de todas sus ramas e instrumentalidades, tiene la responsabilidad primaria de garantizar los derechos humanos y de promover la obtención de remedios cuando estos derechos se violan. El estudio de apoderamiento legal habla sobre el trabajo que queda por hacer. Y algunos hallazgos preliminares que el profesor José Caraballo Cueto estará ahondando mucho más sobre ello. Primero, la crisis no afecta a todas las personas por igual. No sorprende encontrar distinciones en relación a edad, género y raza en el estudio. Por ejemplo, que las mujeres enfrentan mayores situaciones legales y advierten mayor complejidad en los asuntos judiciales y administrativos. Que existe mayor desconocimiento y confusión sobre los procesos legales en personas adultas mayores. Y que las personas que se identifican como más oscuras de piel evaden más los foros tradicionales porque hay un mayor temor a crear problemas. Por la urgencia de este tema, en un próximo estudio estaremos abundando sobre esa relación de poder legal, raza y género. Y ahí agradezco la participación de la profesora Isabel Godro en este espacio. En relación al conocimiento de derechos, el estudio revela lo que ya sabíamos en mucho sentido. Y es que la principal fuente de información es el internet. Con las personas abogadas ocupando un segundo lugar. En la medida en que las personas son de piel más oscura o tienen menos escolaridad, tiene mayor alcance la televisión, las radios, el periódico, es decir, famoso influencer, ¿verdad? Como una fuente legal. De ahí, insistir en el uso de la tecnología para innovar nuestra profesión y facilitar la administración de la justicia siempre consciente de la brecha digital. Otro más. Los tribunales y los foros administrativos tienen mucho que cambiar. El sistema de justicia sigue estando diseñado casi exclusivamente para personas abogadas. Solo entre el 4 y el 6% de la gente recurre a estos espacios a procurar información legal. Cerca del 40% de las personas entrevistadas dicen que no entienden los procesos legales. Y a la desesperanza, al cansancio de cuatro años de desastre, sumamos la preocupación constante por la complejidad y la lentitud de los procesos. Si bien los temas legales predominantes son familia, vivienda, el tema de los desastres obligó al mayor número de personas a enfrentar por primera vez una situación legal. Y los resultados nefastos de la asistencia de desastres marcaron su percepción del sistema y particularmente de los procesos administrativos. Hay un sentido de futilidad, de falta de interés en resolver los conflictos utilizando los foros tradicionales y eso lo tenemos que atender. Porque los tribunales, y esto también lo refleja el estudio, y los foros administrativos siguen teniendo un rol crucial. Es allí donde las personas recurren con la expectativa de encontrar un remedio y resolver sus controversias. Y a pesar de todos los escollos que encuentran, sigue afirmando en su mayoría a la gente que va que logra obtener un remedio que da un resultado permanente. La mediación es un espacio de oportunidad y aquí levantamos que solamente la mitad de las personas adultas mayores o con escolaridad limitada conocen que es o si es que existen procesos de mediación. Por otro lado, nos levanta señal de alerta el conocimiento limitado sobre las organizaciones e instrumentalidades que ofrecemos servicios o apoyo legal gratuito. El 43% de las personas entrevistadas que tuvieron un problema legal no solicitó apoyo legal. Cuando nos enfocamos solo en las personas con poca escolaridad, este número sube a un 70%. Solo el 40% de las personas lograron solicitar y recibir ayuda legal. Hay espacios para la autodefensa, la autorepresentación, la búsqueda autogestionada por internet, las afirmaciones relacionadas a yo no puedo atender por mi cuenta y el hecho de que una de cada cinco personas considera que se puede defender sola efectivamente son votos a favor de la autodefensa. Como he advertido en distintos espacios, yo creo que la autorepresentación es el presente, pero también es el futuro de la práctica legal. Las personas abogadas estamos llamadas a escoger si veremos este hecho como una amenaza o como un atraso a los procesos judiciales o si asumimos el rol de facilitar la navegación de un sistema que pese a ser piedra angular de la democracia sigue estando monopolizado por las personas que tenemos una educación legal. Las personas abogadas sí tienen un rol. Seguimos siendo una fuente de información legal, primaria y confiable. La figura de una persona abogada inspira seguridad, particularmente para aquellas poblaciones que afirman una menor capacidad de defenderse, como las personas adultas mayores o una mayor vulnerabilidad ante las violaciones de derechos. La representación legal accesible sigue siendo crucial en la defensa de derechos fundamentales. Cierro diciendo que la comunidad legal debe responder al llamado que nos hace no solamente el canon 1 de los de ética profesional o el reglamento para la asignación de casos de oficio, sino también a las condiciones de injusticia y desigualdad que impiden el pleno desarrollo humano y el ejercicio de la propia humanidad de cada persona que vive en Puerto Rico. Y esta defensa, en vez de asumirla como una amenaza, se debe asumir como un proceso de acompañamiento en la navegación del sistema de justicia que se puede lograr desde la academia, los tribunales, las agencias, las organizaciones que ofrecemos apoyo legal y gratuito, pero también desde las abogadas que acompañamos a nuevas generaciones de juristas y comunidades. El apoderamiento legal es un sí al futuro de una práctica legal dispuesta a innovar. Y dicho eso, yo creo que aquí puedo cerrar y presentar entonces al doctor José Caraballo Cueto para que nos presenta su estudio. Gente, gracias por estar aquí. Aplausos Aplausos La experiencia, la percepción, el conocimiento que tienen las personas del sistema legal y de los foros administrativos en Puerto Rico, para eso se hizo una muestra representativa a nivel isla, incluyó los 78 municipios, y se escogió aleatoriamente para que fuese representativa entre la población adulta no institucionalizada, es decir, la que no está en hogares ni en cárceles. Las entrevistas se realizaron durante el verano y la mayoría, el 96%, fue a través del celular. Hicimos la pregunta de edad y la clasificamos entre 25 y 44, 45 y 59, 60 y 69 años y los mayores de 70 años. El 54% de nuestra muestra fue mujer, muy cercano a lo que encuentra la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico que hace el negociado del censo, que es la encuesta más grande que se hace en Puerto Rico. Hay problemas con la pregunta de raza que utiliza el negociado del censo, y aquí tiene un experto en ese tema y salvo otro. Así que yo lo que hice fue utilizar la pregunta de tonalidad de piel, que usamos él y yo en un artículo reciente, donde se le pregunta a la persona cómo usted clasifica su color de piel, siendo el 1 el más claro y el 6 el más oscuro. Para propósito de la presentación, agrupamos como color claro las tonalidades 1 y 2, que son las más claras, las tonalidades 3 y 4, se le llamó neutro, y las tonalidades 5 y 6 son las tonalidades más oscuras. Lo que buscamos con esto es si hay algún patrón de disparidades en estas percepciones, en los conocimientos por tonalidad de piel. Lo otro era preguntarle estas preguntas de blanco, si usted es blanco, negro, asiático, isleño, pacífico, hawaiano. Esas preguntas que hace el negociado del censo, que son muy problemáticas y que la mayoría ya está contestando otras razas. Hicimos una pregunta de empleo para saber el estatus laboral de las personas. Aquí incluí categorías como chiveros, chiveras, chiriteros, personas que trabajan en negocios familiares, lo que estaba buscando era capturar el mercado informal, y por eso encuentro que el 53% de la población adulta de esta encuesta está trabajando, muy superior al 34% que informa el Departamento del Trabajo, donde no se incluye la economía informal. Así que, yendo directo a la información sobre asuntos legales, donde la gente busca esa fuente, como les adelantaba Ariadna, la fuente principal es el Internet, y seguido por una persona abogada. Estas dos, Internet y persona abogada, son la fuente de información más utilizada por las personas que se consideran más claras. Sin embargo, las personas que tienen la tonalidad de piel más oscura, pues utilizan en mayor escala medios tradicionales, como la televisión, la radio, el periódico, y hasta familiares. Cabe señalar que los tribunales están, y las oficinas de programas de gobierno, están en el último lugar. La gente prefiere hablar con un familiar o un amigo o amiga que buscar información legal en los tribunales. Cuando uno lo divide por género, o la segrega o la categoriza por género, está respuesta de la fuente de información legal sobre asuntos legales. Las mujeres confían más o buscan más la persona abogada, mientras que los hombres utilizan más el Internet. Luego, las demás categorías, la televisión, medios de comunicación tradicionales, los familiares, siguen estando en tercera y cuarta categoría. La fuente de información sobre asuntos legales, cuando uno la categoriza por niveles de escolarización, se le preguntó a las personas hasta qué grado había estudiado, y luego los agrupamos entre los que no terminaron el cuarto año, los que sí lo terminaron, y los que tienen más de ese nivel de cuarto año. Las personas que tienen más estudios suelen utilizar a mayor escala el Internet y las personas abogadas como fuente de información. Y la televisión y la persona abogada son las más que predominan en el caso de las personas que tienen el nivel de escolaridad más bajo. En general, pues, el promedio de personas que utilizan el Internet para buscar información legal es el 38% de la muestra. Se le preguntó a la persona, luego de esa pregunta de la fuente de información legal, si usted confía en esa fuente. El 78% dijo, sí, yo confío en esa fuente. La mayoría de las personas dice que confía más en el caso de la persona abogada, es decir, que salió con un 93%. O sea, que tampoco es el 100%, yo hubiese esperado que hubiese sido el 100%, si un abogado o abogada me está dando información legal, yo voy a confiar el 100%, fue el 93%. Las personas que tienen la tonalidad de piel neutro confían más que las personas que tienen la tonalidad de piel clara. Es decir, la tonalidad de piel oscura desconfía más de esa fuente de información legal que están obteniendo. Fíjese que el 78% en general confía en esa fuente de información, pero cuando vamos a las personas que tienen la tonalidad de piel oscura, baja el 69%. Por nivel de escolaridad, pues, esa confianza en la fuente legal es bastante parecida. No hay diferencias tan grandes por género, si los jóvenes y las jóvenes que están entre 18 a 34 años, pues, desconfían también poco más que el resto de los grupos de edad. Como les decía, pues, donde más confían en la persona abogada, luego en el Internet tiene 71%. Interesante que la confianza que hay en el Internet sobre asuntos legales es bien cercana a la confianza que hay en la información que te da el tribunal, 74%. Yo desesperado, pues, si yo voy al tribunal y me dan una información legal, pues, yo confío que es el 100%. Como ir a una oficina médica, yo no confiar en lo que me están diciendo ahí. Igual si una oficina, programa del gobierno, que es para orientación, sacó el 71%. De hecho, las personas confían más en lo que les dice un conocido, un familiar, que lo que les dice el tribunal. El 78% es el nivel de confianza en conocidos y familiares, pero en los tribunales el 74%. Se le preguntó a la persona si usted se siente capacitado y capacitada para enfrentar un proceso legal por sí misma. El 19.2% dijo sí, o una de cada cinco dijo sí, yo me atrevo. Yo me siento capaz, más que yo me atrevo, que yo me siento capaz de enfrentar ese proceso legal por mi cuenta. Los hombres tienen un exceso de confianza mayor que las mujeres, 21% de los hombres versus 17% de las mujeres. Y luego vamos a ver también que la satisfacción que tienen las mujeres del proceso legal es menor que la que tienen los hombres. Y las personas, en términos de edades, cuando yo desgrudo esa muestra de 500 por edades, el grupo de edad que se siente más capaz para llevar un proceso por su cuenta es los que están entre 35 a 49 años, esos viejos y viejas como yo, que dicen, mira, el 28% dice, o prácticamente uno de cada tres dice, yo me atrevo a llevar, yo me siento capaz de llevar ese proceso por mi cuenta. Luego, desgrudo esa misma pregunta en términos de tonalidad de piel, las personas que tienen la tonalidad de piel más oscura se siente más capaz de llevar ese proceso que las personas que tienen la tonalidad de piel más clara y la tonalidad de piel neutra o intermedia, mejor dicho. En términos de nivel de escolarización, pues, los que terminaron el cuarto año dicen, el 22% yo me atrevo a llevar el caso, yo soy capaz de llevarlo. Los que no terminaron, ahí baja el 19% y los que se sienten menos capaces de llevar el caso son los que tienen estudios postsecundarios, que es el 18%, así que aparentaría ser que a mayor nivel de escolaridad las personas dicen, yo no me siento capaz. Se le preguntó a la persona que nos dijera si estaba de acuerdo, si entiende completamente los procesos que se llevan a cabo en los tribunales, solamente un 5% contestó que estaba muy de acuerdo, sí, yo lo entiendo completamente los procesos legales, pero un 31% dijo, mira, yo sí, yo estoy de acuerdo, no muy de acuerdo, pero de acuerdo, y eso se acercó incluso a los que dijeron que estaban en desacuerdo. 56% de la muestra se siente segura con la presencia de la policía en su comunidad. Sin embargo, cuando uno lleva esta pregunta de si se siente seguro con la presencia de la policía en su comunidad, para personas que tienen, que están en la estrata social no va, pues, la mayoría dice que no, que no se siente segura con la presencia de la policía en su comunidad. Entonces, 4 de 10 de cada participante dice conocer y entender los servicios de mediación, es decir, la mayoría no entiende eso de los servicios de mediación de conflicto. Se le preguntó si... Esa es una pregunta de si entiende los procesos que se llevan a cabo en los tribunales. Los hombres, pues, dicen que lo entienden más que las mujeres, el 46% de los hombres dicen que lo entienden, esos procesos, versus el 27% de las mujeres. Lo que también ocurre en este estudio que hemos visto es que también las personas de mayor edad también entienden que entienden menos el proceso que se está llevando en los tribunales. La pregunta de si los procesos en los tribunales ocurren en un tiempo razonable, la mayoría dice que no, 6 de cada 10 personas dice que los procesos no están de acuerdo, total o parcialmente, en que los procesos en los tribunales ocurren en un tiempo razonable. Y a mí esto me sorprendió bastante porque los casos en los tribunales han bajado significativamente en los últimos años, conforme ha habido más despoblación en Puerto Rico. A pesar de que tienen menos casos, pues, también todavía esa satisfacción de que ocurra en un tiempo razonable, pues, no se está viendo en los datos. Hay una diferencia aquí en términos de colar de piel, en esta pregunta de si entienden que los procesos ocurren en un tiempo razonable, porque la persona de tonalidad de piel oscura, el 66% entiende que sí es razonable, versus los que tienen a poner a decir clara, que es el 54%. Se le preguntó también si ustedes entienden totalmente los procesos que se llevan a cabo en los foros administrativos. Las mujeres, con una diferencia de 20 puntos porcentuales, dicen no comprender los procesos en los foros administrativos. Así que vemos nuevamente que los hombres dicen entender más estos procesos en los foros administrativos. Y cuando se le habló de foros administrativos, pues, se le hizo, se le preguntó el ejemplo de DACO, de ASUME, del CRIM, como foros donde, ejemplos de foros administrativos. Y cuando vemos, cuando organizamos esta pregunta de entender los foros administrativos por edad, o sea, desglosamos las respuestas por edad, pues, como les decía ahorita, a mayor edad, mientras más mayor sea la persona, dice entender menos los procesos en los foros administrativos. Los procesos, se le preguntó si los procesos legales en los foros administrativos se solucionan y se evalúan en un tiempo razonable. 63% entiende que no. O sea, los foros administrativos, y esto es algo que lo noté consistentemente a lo largo de la respuesta, los foros administrativos salen peor parados que los tribunales, en términos de la comprensión de las personas, en términos de la satisfacción que tienen las personas en los tribunales, perdón, en los foros administrativos, y en términos de la eficiencia, porque eso es eficiencia, ¿cuánto tiempo se tarda en evaluar y en solucionar problemas? Se le preguntó si conoce los servicios de mediación, como le dije, pues, cerca de 4 de 10 es que dijo que sí conoce ese mecanismo. Luego hay una parte del cuestionario que era preguntando sobre experiencia en los procesos. En promedio, las personas de Puerto Rico han experimentado 2.2 problemas legales en su vida. Eso es lo que se obtuvo de la muestra. De todos los problemas legales que una persona puede experimentar, desde daño a su propiedad, que fue la categoría que recibió las respuestas más altas, daño a su propiedad por un desastre natural, problemas con servicios esenciales, agua, luz, teléfono, interrupción de servicios esenciales, que eso no pasa en Puerto Rico, que hay interrupción de, pues, está en la tercera categoría, multas de tránsito, problemas cediendo a servicios médicos, todo eso. Había cerca de 20 categorías de problemas legales y también estaba la última categoría, que es de otro. Cuando uno calcula el promedio de situaciones legales que sufren las personas en Puerto Rico, estamos hablando de 2.1. Las mujeres tienen un promedio de asuntos legales, que enfrentan a un asunto legales, mayor que los hombres. En el caso de las mujeres, 2.39 problemas legales han enfrentado, versus los hombres, 2.03. El grupo de edad que tiene, que enfrenta más situaciones legales, es el grupo de edad que está entre 35 y 49 años, y el grupo que menos problemas legales tiene, son las personas de 65 años o más, que tienen 1.55. casi la mitad de ese grupo de edad que está en 35 y 49 años. Cuando desglosamos esa misma pregunta o la categorizamos por el nivel de escolaridad, las personas que tienen mayor nivel de escolaridad, pues, también han enfrentado más situaciones legales que el resto de la población entrevistada. Aquí varía, en términos de edad, de las situaciones que enfrentan, el 59% de las personas que presentaron problemas con facturas de servicios esenciales, tienen más de 50 años, al igual que la mayoría de las personas que reportaron problemas con daño a su propiedad por un desastre natural, tienen más de 50 años. La población más joven tuvo más experiencia con vueltas de tránsito, parece que se están estacionando mucho encima de la cera, comiéndose algunas luces, y esa es la situación que más predomina. Al igual que obteniendo servicios médicos, y a mí eso me llamó la atención, porque, si se sabe, los planes médicos discriminan más contra las personas de mayor edad a la hora de hacer servicios médicos, porque les cuesta más, y el gobierno federal lo piso con el Obama que ha hecho abrir una ventana para eso, a final de año. Pero que las personas jóvenes me estén diciendo, de 18 a 34 años, que tuvieron problemas cediendo servicios médicos, me llamó la atención, probablemente esté relacionada al asunto socioeconómico, de si realmente puedo pagar servicios médicos. Vi también con productos defectuosos, esa población de 18 a 34 años. El grupo era de 35 a 49 años, tuvo una incidencia mayor en pérdida injusta de empleo, en servicios públicos denegados, y en daño a la propiedad por personas que no viven con ellas, como pueden ser, pues, vecinos, etc. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque si no yo... Voy como con la mitad. Muy bien. Estas mismas experiencias se desglosan por color de piel. No hay una diferencia estadísticamente significativa, aunque las personas de piel oscura presentan mayor incidencia con problemas de errores en la factura, en la obtención de servicios médicos, y en la pérdida injusta de empleo, al igual que en la amenaza de ejecución o desahuso. Esta misma pregunta, de las experiencias que tuvieron, si la desglosamos por nivel de escolaridad o de escolarización, las personas que tienen menos de un cuarto año atravesaron más problemas de casos de divorcio o pleitos de pareja, así que ahí parece que abunda bastante esas situaciones legales de familia, problemas con reclamos monetarios, pensiones alimenticias, impericia médica y violencia doméstica. Las personas que tienen un cuarto año como nivel de escolaridad o de escolarización tienen pérdidas económicas por fraude, esa es la categoría que más domina en ese grupo. Y los que tienen mayor nivel de escolarización, pues reportaron daño a la propiedad, por desastres naturales, problemas de factura, interrupción de servicios, etc. Entre las situaciones más comunes por las que las personas presentan daño a su propiedad, pues posiblemente esto se adjudique al paso del huracán María. Mucha gente ahí descubrió que era un foro administrativo cuando tuvo que apelar la decisión a FEMA. Y las personas que dicen que tienen daño a la propiedad por personas ajenas, pues muchas de ellas no llegan, perdón, sí llegan a los tribunales. Pero hay otras situaciones. Por ejemplo, si tienen dificultad obteniendo un plan médico, pues rara la vez las personas van a los tribunales por eso. Si tienen daño a su salud por impericia médica, pues también muy poco llevan el caso hasta los tribunales. Pérdidas económicas por fraude, nadie de las personas que reportaron haber sido víctimas de fraude. Eso también nos pasa en Puerto Rico, personas que los llamen y le digan tienen tanto tiempo para depositar metales en X cantidad o les roban la identidad de la TH móvil, etc. Pues nadie lleva este caso a los tribunales. La que sale mayor en ese sentido son daños a propiedad por un vecino, por otra persona que no viva con él. Problemas con productos de serposo, divorcio, problemas con vivienda o con otras agencias públicas, errores en facturas de servicios esenciales, muertas de tránsito, eso sí terminan, ya sea en foros administrativos o en tribunales. Así que las personas que sean tuvieron estos problemas, sea de divorcio, sea de un producto que me salió defectuoso, pues sí lo llevan, ya sea en foros administrativos o a un tribunal. La incidencia, en general, la incidencia de llegar a los tribunales pues es mayor en los casos de familia o en la multa de tránsito. Y en los casos administrativos, pues lo mayor fueron los daños por desastres naturales, por lo que le decían, muchas veces apelando a fe. Situaciones que no se atendieron por la vía judicial. Entre las razones que las personas dijeron para no llevar el caso por la vía judicial, estaba en el que pensaba que no era necesario, tomaría mucho tiempo. En segundo lugar, en tercer lugar, el sistema judicial es muy complejo. Causaría estrés, cuarto lugar, el costo, quinto lugar. Así que fíjense que el costo no es de las primeras razones. Así que si de verdad queremos mejorar el acceso a la justicia, pues hay muchas formas de hacerlo sin que necesariamente sea el costo. Y sexto lugar, salió la ignorancia, en el sentido de que yo no sé o no sabía. Más bien era eso del tiempo que toma y de la complejidad del sistema judicial. Razones como lo hice personalmente y no vi la necesidad fueron las predominantes en la población de piel clara. En el caso de las personas con piel oscura, pues recurrieron más al uso del diálogo. Dijeron, mira, yo no fui al tribunal, puse el diálogo. O pensaba que un asesor legal no me podía ayudar. Eso dijeron las personas de tonalidad de piel oscura. Y también me sorprendió que estas personas dijeron que temían crear nuevos problemas si acudían al foro judicial. Así que en vez de solucionarlo, que yo esté viendo el foro judicial como algo que me va a exacerbar el problema, o no que lo va a solucionar, a mí me parece bastante revelador. La población identificada como piel intermedia, pues, tendo razones como sentía miedo o utilicé el diálogo para evitar acudir a un foro judicial. Las personas que no terminaron el cuarto año, no vieron la necesidad de resolver el pleito por la vía judicial, o usaron el diálogo. Y las personas que tienen mayor nivel de escolarización dijeron, mira, yo resolví el problema por mi cuenta. Esta pregunta a mí me pareció bien importante. ¿Cómo hubiese sido el resultado por la vía legal? El 26% de los que no utilizaron la vía judicial entienden que hubiesen tenido mejores resultados legales si hubiesen ido a través del tribunal. O sea, si resolvieron esta situación por otros medios, el 26% dijo, bueno, si les he ido del tribunal hubiese salido mejor. 37% dijo que no hubiese habido diferencia. O sea, la respuesta más común fue ir al tribunal no hubiese hecho ninguna diferencia para resolver esta situación legal que yo tuve. y las mujeres contestaron más eso que los hombres. 32% de las mujeres dijeron, mira, no hubiese hecho diferencia si hubiese ido por el foro judicial, los hombres el 30%. Y en términos de edad, lo que sí dicen que hubiese hecho una diferencia haber ido al tribunal lo que dicen que no hubiese habido diferencia. El grupo de edad que dijo, mira, no hubiese habido diferencia si hubiese ido al tribunal las personas que estaban entre 50 a 64 años. Entonces, ese grupo de edad que más dijo que no hubiese habido diferencia. solicitó asistencia legal para atender la situación en el tribunal. El 30% de las personas que no terminaron el cuarto año, que se le llamarían de sectores escolares, el 30% de ellos utilizó representación legal provista por el gobierno. O sea, o una de cada tres personas. Además, las personas que tienen ya nivel de escolarización de cuarto año o más, muy pocos, utilizaron servicios legales provistos por el gobierno. Satisfacción con los remedios obtenidos por la vía legal. Seis de cada diez de las personas entrevistadas que optaron por llevarse a situaciones por la vía legal se sintieron satisfechos o satisfechos. Las personas que tienen niveles de ingresos más bajos, pues menos, el 43% dijo, mira, me siento satisfecho o satisfecha con el remedio obtenido por la vía judicial. Los que tuvieron mayor satisfacción fueron las personas de mayor ingreso. El 89% de las personas que tienen un ingreso anual más alto, ahí sí hubo una satisfacción alta con los tribunales. Es decir, las personas que son las personas más pobres, les tratan de ser más bajas, la mayoría dice no sentirse satisfecha con el remedio judicial. Yo voy apurando el paso, porque yo creo que se me está acabando el tiempo. 66% de las personas dijo que una vez terminó el proceso en el tribunal, los problemas cesaron, es decir, un 34% que, o el problema se quedó pendiente, todavía no se ha solucionado. El 63% de las personas que acudieron al tribunal utilizaron un servicio privado, que tuvieron que pagar el 63%. El 37% utilizaba otro tipo de servicio, ya sea autodefensa, o sea representación que no implicaba pagos. Las personas que no optaron por la vía legal, el 34% entendió que no era necesario, y cerca de uno en cada cinco dijo que no podía pagar los servicios legales. O sea, casi el 20% dijo yo no puedo pagar los servicios legales. Terminando otros foros, ya voy terminando, un 14% de las personas entrevistadas llevaron sus situaciones a los foros administrativos, un 53% se sintió satisfecho, es decir, la satisfacción con los foros administrativos, como la delante ahorita, es menor que en los tribunales. Un poco lo que queríamos evaluar desde su perspectiva es ¿qué hace falta investigar desde el contexto de apoderamiento legal con relación a los temas que usted trabaja, precisamente los de raza y género, y por qué esto es tan importante? Sí, gracias. Bueno, como habían comentado las compañeras, yo entro ahora en una segunda fase del estudio, donde me gustaría trabajar con los proveedores de servicios legales, los que proveen servicios legales gratuitos, ¿verdad? Y entonces me parece que es importante profundizar un poco más sobre las experiencias que estos acompañantes, ¿verdad?, de las personas que buscan servicios, han visto de primera mano y que si han podido, ¿verdad?, notar cuáles han sido esas experiencias diferenciadas que ya el estudio de Caraballo nos brinda una información, como muy bien dijo Ariana, ¿verdad?, que esto no está afectando a todas las personas por igual. Definitivamente hay unas variables de clase, de género, ¿verdad?, y raciales que inciden sobre esas experiencias y aquí pienso que podríamos obtener más información, ¿verdad?, de anécdotas, de experiencias, de la vivida, ¿verdad?, y el acompañamiento y sobre todo de cómo ellos perciben ese trato diferenciado a personas evidentemente negras versus personas que no son evidentemente negras y así mismo a mujeres, ¿verdad?, mujeres en los tribunales. Y en otros foros donde, ¿verdad?, se dé ese acompañamiento. Eso es importante porque entonces va a delinear, ¿verdad?, ayudarnos a delinear áreas en las que hay que educar no solamente a la gente, sino a las instituciones, ¿verdad? Uno de los retos que tenemos con el problema del racismo es que aunque el racismo es un problema sistémico, ¿verdad?, de profundas raíces históricas y que impacta las instituciones, casi siempre tiende a entenderse como un problema interpersonal, un problema de o mala educación o malos modales o un problema que es, ¿verdad?, de trato. Cuando realmente hay un problema en términos de también documentar el problema a nivel sistémico, ¿verdad? Y eso, o sea, una vez nosotros aprendamos con los proveedores, ¿verdad?, de servicios gratuitos cuáles son esas experiencias, cómo se están dando para poder hacer el trabajo educativo, también hay que tener unas evidencias de los patrones en términos de los efectos de esos tratos diferenciados. Es decir, hay que saber si en los patrones de empleomanía, ¿verdad?, se está viendo un trato diferenciado a esas personas evidentemente negras versus personas que no son evidentemente negras. En las sentencias, en los tipos de sentencias, si son más desproporcionadas para unos grupos que para otros. En la fianza, ¿verdad?, en los tipos de fianza, en la prestación de fianza, o sea, todos estos son reclones donde para poder entender el problema desde un punto de vista institucional y no como un problema entre individuos, necesitamos datos y estadísticas. Y el gobierno de Puerto Rico hasta ahora no ha demostrado un compromiso serio con tener instrumentación adecuada, ¿verdad?, preguntas sobre razas que sean adecuadas para poder tener esas estadísticas que nos permitan decir, mira, esta tienda sistemáticamente tiene un patrón de empleomanía que es discriminatorio, ¿verdad? O la manera en que se están dando las sentencias, ¿verdad?, está demostrando que hay un patrón sistemáticamente desproporcionado hacia una población que otra. Y mientras no tengamos los instrumentos ni la voluntad, ¿verdad?, para implementar esas estadísticas, no vamos a poder hacer los cambios que se necesitan a nivel institucional, a nivel, ¿verdad?, de la adjudicatura, de los tribunales, porque ciertamente y yo me parece excelente el trabajo, ¿verdad?, que están haciendo las compañeras de hacer la educación desde abajo, ¿verdad?, de empoderar a las personas para que puedan enfrentarse ellas al sistema. Pero también tenemos que hacer un trabajo de presión para que las instituciones cambien, ¿verdad? Y las instituciones normalmente la manera de que puedan ver los patrones es a través de información estadística que demuestre que hay esa inequidad. Y por eso, entonces, me parece que es importante que todas y todas nosotros en nuestros distintos espacios impulsemos esa agenda de pedirle al gobierno, al Estado de la Unión Asociación que empiece a tomar en serio la recopilación de estadísticas raciales para poder, entonces, impulsar estos cambios. Este, nada, voy a, ¿verdad?, me parece excelente el resumen que nos proporcionó Ariadna, ¿verdad?, de las reflexiones en torno a los datos, ¿verdad?, que nos presenta Caraballo Cueto. Creo que hay unas líneas aquí bien importantes, ¿verdad?, que apuntan hacia soluciones de usar la tecnología para el autoempoderamiento. Este, unas áreas críticas, ¿verdad?, que hay que atender, como la falta de conocimiento sobre la mediación, los mismos servicios gratuitos que no se conocen, que existen, los procedimientos judiciales que se entienden como confusos o pobres. o sea, que hay muchas líneas para uno poder hacer recomendaciones puntuales, pero me parece que entonces lo que falta es cómo convencemos a las instituciones de que hay que hacer esto, porque los problemas también no los sufrimos todos de la misma manera, no se sufren todos de la misma manera. Hay unas poblaciones específicas que están más vulnerables que otras ante estos procedimientos, y entonces para eso es importante que también desde abajo impulsemos estos cambios para la documentación mejorada de lo que son estas inequidades en las instituciones. Así que hasta ahí dejó una intervención y entonces creo que espera, tú vas a, no sé cuál es el próximo paso, pero ya sabes. Muchas gracias, doctora. Quería saber, me parece que Arianna, tú querías un poco abundar para un poco más la línea que estaba mencionando, Isabel. Sí, un poco en la misma línea de ISAR, una cosa que nos hemos dado cuenta y que obviamente se ve en el estudio una y otra vez es esa línea que repetimos todo el tiempo de que la crisis no afecta a las personas por igual. Y esas, todavía la comunidad legal, ISAR dice, hacer un llamado a las instituciones, pero una de las principales instituciones que tiene una supremacía en la manera en que el Estado opera, en que el Estado oprime, en que el Estado es desigual o promueve la injusticia en la institución o esa parte del sistema que es la comunidad legal. De ahí que no sea accidente, por ejemplo, que los que toman las decisiones usualmente son abogados o abogadas. Ahorita, por ejemplo, José hablaba y decía, pues no todo el mundo confía en lo que dice un abogado y aquí algunos de ustedes se reían y dicen, pues a veces yo me miro en el espejo y les confío, ¿verdad? Porque hay una sensación también de que hay una realidad de que estos abogados o las abogadas son quienes ocupan estas posiciones de poder y el sistema legal, ¿verdad? Como nosotras decimos en los talleres de educación legal popular, rige hasta la marca de pasta de dientes que tú usas por la mañana, hasta cuando tú te pones el cinturón, hasta si tú puedes o no puedes impugnar la factura de Luma, hasta quienes firman un plan de ajuste fiscal que endeuda el país por los próximos 25 años, son abogadas y abogados y en ese sentido la comunidad legal tiene, tenemos la necesidad de mirar cómo estamos practicando porque el derecho perpetúa el sistema, el sistema que decide de nuevo quiénes tienen casa, quiénes no, quiénes tienen defensa, quiénes no, quiénes entran a un espacio, quiénes no, quiénes mueren, quiénes no, quiénes se quedan en Puerto Rico y quiénes se tienen que ir y en ese sentido lo que hace José el estudio, yo creo que es muy valioso verdad en decir desde dónde la gente está buscando poder legal o el que necesariamente se encuentran con la ley, oye, en situaciones bien violentas, no es que la gente sale por la calle y llega al colegio de abogados a ver qué es lo que dice la ley, es porque le van a desahuciar o porque le van a quitar los nenes o porque va a pasar una cosa bien violenta y ese primer encuentro con la ley siempre es bien violento de la gente, la mayoría de las veces la gente lo va a buscar verdad, sus derechos porque es para apoderarse, y cuando pasa ese proceso el estudio nos está diciendo dónde está esa semilla de poder legal, pues mira, cuando decimos el internet se trata de que la gente está buscando y busca porque hay una precariedad, sí, pero también busca porque la gente se siente que puede, que la información va a estar disponible y eso nos habla no de dónde los abogados se quieren carruciar a la noción si es por internet sino de poner la información disponible y accesible nos habla por ejemplo de a dónde de ese sentido que tiene la gente de que yo me puedo defender a mí misma y yo creo que eso vale la pena mirarlo porque todavía la profesión nos vemos o todavía se ve el sistema legal el abogado como el centro y el abogado como el centro lo que hace es que siempre que buscamos alternativas pensamos en cómo podemos darle a todo el mundo un abogado y eso es un paso bien importante es un paso bien importante que la gente tenga acceso a representación legal pero no puede ser lo único porque tener representación legal no equivale al apoderamiento legal y eso lo vemos todo el día gente que todos los días gente que pasando por el proceso de representación legal incluso se siente hasta con menos capacidad al final del día y yo creo que el estudio de José es en muchos sentidos una invitación a aportar a cómo se siente la gente en relación a que ellos también pueden ser operadores del derecho si yo un poco creo me estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras yo creo que hay que hacer varios trabajos aquí uno con las instituciones de que realmente sean más eficientes de que brinden mejor información que sea entre unos términos accesibles está en términos de la profesión legal que es lo que señoraba Arianna porque a veces un acompañamiento legal yo cuando estaba trabajando con esto recordé que cuando yo era estudiante tenía también muchos problemas de multa de tránsito y un abogado fue el que me dijo mira tú vas al tribunal vas a hacer esto 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 y esto y yo aprendí y ahí delante apelé como 20 boletos más y eso es una forma de darle pues yo no sabía cómo hacerlo y yo era estudiante de bachillerato ahí en Río Piedra y yo creo que por ahí tiene que ir la cosa y también me parece a mí que estos mecanismos de los foros administrativos esto hay que replantarlos desde raíz porque no puede justicia tardía no es justicia y si yo hago un reclamo en DACO porque tuve un problema con un ENCEP o con un servicio y después de un año que se viene a ver el caso ya pues ya incluso hasta yo pude haber resuelto por mi cuenta que era un patrón que vi bastante ahí así que hay que buscar un mecanismo que funcione mejor porque de nada vale tener esos foros administrativos ahí igualmente con esto de los servicios esenciales que cada día se está volviendo más crítico facturas sobre todo que salen que la gente no sabe ni cómo se calcula no tiene dónde acudir a un foro imparcial para resolver esto yo creo que esos foros administrativos hay que repanteárselo de raíz y de qué forma podemos volver a establecer un sistema donde las personas de verdad puedan acceder a la justicia porque al final estamos hablando de derechos humanos no, yo estoy bien curiosa de las preguntas así que voy a dejar a la justicia para preguntas preguntas comentarios les quiero decir que no haya abogado pero es por el protocolo de COVID del colegio pero intentamos meter algo blandestinamente y no funciona por eso me pido disculpas porque no tenemos una mesita por la cuestión hay preguntas mi mano arriba sí buenos días soy Marilu Jiménez de la clínica de asistencia legal de la escuela de derechos de la universidad de Puerto Rico primero que nada los quiero felicitar a ayudar a EGAR por brindarnos esta oportunidad de mejorarnos de convocarnos el trabajo que ellos están haciendo pues ellas están haciendo pues ya sabemos que llegan a muchos sectores de la población y se preocupan en este caso por mejorar la forma en que operamos los proveedores de servicios legales gratuitos y un poco a eso van mis dos observaciones número uno me parece muy interesante la forma en que se catalogó el tema de la raza en el estudio y ante la intervención de la doctora Codró de la necesidad de que las instituciones recopilemos datos sobre eso pues un poco me pregunto a mí no se me ocurriría no se me había ocurrido preguntar en mi solicitud de servicio cuál es su raza o de qué color es su piel ahora es que me doy cuenta que sí lo debo estar haciendo pero no es una pregunta que se hace fácil así que tenemos que tal vez recibir recomendaciones de cómo hacerlo sin que se convierta en algo contraproducente porque ciertamente esa no es la razón la segunda observación va a la solicitud del doctor Caballero Caraballo perdón a los efectos de que las instituciones tienen que mejorar y ampliar los servicios y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo el problema es que a nosotros la crisis económica también nos ha pegado duro y es pues en el caso de la universidad pues es crítico y de todas las demás organizaciones históricamente así que de alguna forma hay que diseñar nuevas formas de financiamiento o de asistencia para que podamos entonces ampliar los servicios que ofrecemos muchas gracias ¿respuestas? ¿quieren preguntas? Sí, gracias excelente pregunta realmente el mismo concepto de raza es un reto ¿verdad? sabemos que esta es una construcción social que es una categoría que hemos heredado de los procesos de colonización pero que sí es algo que tiene injerencia y es real en la vida de las personas que a partir de la lectura que se hace ¿verdad? de sus cuerpos reciben entonces tratos diferenciados pero ¿cómo documentar eso? ¿verdad? en una solicitud o en un formulario no es tan fácil ya sabemos que las categorías que nos vienen ¿verdad? de federales tienen muchísimos problemas ¿verdad? y a eso se añade el estigma ¿verdad? tan grande que hay todavía a pesar de que ha habido unos cambios importantísimos y unos trabajos antirracistas de base que están haciendo una labor importantísima pero todavía hay ese estigma a la palabra negro o negra ¿verdad? la noción de trigueño pues puede ser tan elástica ¿verdad? que si incluimos estos términos no sabemos si se están usando como eufemismo o no así que siempre que utilizamos términos lo mismo puede coger un blanco ¿verdad? ya sabemos que cuando ahora últimamente celebramos muchísimo que antes los puertorriqueños se habían catalogado 80% blanco en el censo del 2000 y eso bajó a 17% ahora en el censo del 2020 una caída grandísima ¿verdad? de personas que aparentemente ya con el colonialismo más evidente en nuestra cara y con el tratamiento por huracán maría y todas las cosas que han pasado pues nos hemos dado cuenta que no somos tan blancos nada pero ciertamente estos estos términos van a depender mucho de cómo se interpretan en qué contexto tú los preguntas quién los está preguntando así que aunque la la cuestión del color de piel no es perfecta porque ciertamente nuestra negritud y nuestra afrodescendencia no se debe limitar al color de piel pero sí sabemos que es un marcador bien importante en cuanto a cuán vulnerable está la persona al discrimen ¿verdad? así que como tampoco podemos hacer las cosas muy complejas y preguntar también por pelo y por fenotipos y otras cosas pues en muchos otros estudios en Latinoamérica pues ya se ha demostrado que cuando se utilizan estas escalas de color de piel uno tiende a recibir entonces información más certera que cuando utilizas palabras ¿verdad? sea mulato sea trigueño sea o negra o negro ¿verdad? así que en este caso la escala hay escalas que son hasta de 11 ¿verdad? y que tienen este paletas de color ¿verdad? para que la gente más o menos busque la paleta y se ubique pero no siempre ¿verdad? si estás haciendo entrevistas telefónicas o si es algo más rápido ¿verdad? nosotros en este caso pues lo que estamos usando es una escala del 1 al 6 donde se le pregunta ¿verdad? una escala del 1 al 6 siendo 1 la categoría más clara y 6 la tonalidad más oscura donde más o menos te ubicarías tú y la gente dice bueno pero eso es bien subjetivo bueno pero aquí todo lo de toda la cuestión relacional subjetiva igualmente subjetiva son las categorías de raza del censo ¿verdad? lo que esto ayuda es que tenemos entonces una escala de gradientes ¿verdad? y no categorías dicótomas como negro versus blanco ¿verdad? así que esto y después en los análisis estadísticos se puede hacer lo que José hizo que es agrupar ¿verdad? tú puedes mirar y si quieres agrupar el 2 puedes decidir bueno miro del 1 al 3 y después del 4 al 6 ¿verdad? y comparo esos dos grupos y puedes hacer distintos tipos de análisis en ese sentido así que una recomendación sería incluir la pregunta en los estudios que hemos hecho la pregunta a veces se le hace rara a las personas pero no tienen tantos problemas contestarla sobre todo si tú puedes hacer una pregunta previa en el cuestionario que le pregunte a la gente si se ha sentido en algún momento que lo han tratado de manera injusta ¿verdad? por cualquier razón o por su color o por su razón o color de piel ¿verdad? la gente entiende discrimen por color eso la gente ¿verdad? es un lenguaje y si después de esa pregunta tú le pides a la persona que se ubique su color de piel en una escala pues la gente entiende por qué le estás preguntando eso o sea que sea una pregunta anterior ayuda pero ciertamente pues es una manera y tenemos que buscar reformas porque ahora mismo las estadísticas racionales en Puerto Rico o sea no sirven no nos sirven para muchos realmente sí yendo por esa línea que menciona Isa a la cual yo suscribo algo que yo estoy usando en mi cuestionario es que muchas veces en los cuestionarios pues primero ponen las preguntas demográficas y después entonces ponen las preguntas de contenido de lo que la persona está reclamando lo que sea y yo he tenido mejor experiencia haciéndolo al revés y me doy cuenta de eso cuando salgo al campo y le pregunto a la gente ya si yo le empiezo a preguntar a la gente ¿cuál es tu edad? ¿cuál es tu ingreso? ya la gente dice pero ¿te digaste? me está haciendo preguntas íntimas mía pero si yo le pregunto mía ¿cuál fue el problema que tuviste? y empiezo y al final entonces le digo ok ya me dijiste ahora y eso pasa también mucho con la pregunta de orientación sexual que si tú empiezas con esa pregunta de frente pues ya la persona piensa que tú vas a discriminar contra ella cuando es justamente lo contrario quieres recoger información para saber si hay un trato de espada hacia esa población en el área que sea y ese pues es el truco que estoy usando últimamente y me ha funcionado mejor hace poco fui a una comunidad y una persona me dijo yo no te voy a contestar nada y le dice ¿cómo te fue con FEMA? ah, FEMA es malísimo me hizo esto me hizo los otros me hizo los otros me hizo los otros por ahí hicimos cumplir que después no me quieren soltar tenemos dos o tres preguntas adicionales vamos a pasarlas al noticero buen día a todos y al profesor gracias verdad por la presentación y súper interesante todo lo que todos los hallazgos y me pareció preocupante también los factores que se repiten que es la desigualdad de género de raza y económica y ante eso les pregunto ¿cómo se podría trabajar ¿verdad? ante el apoderamiento legal para que la perspectiva de los ciudadanos sobre la complejidad del sistema cambie y que lo vean como algo accesible algo a lo que puedan acudir y claro hasta el internet que es una herramienta que muchos pueden utilizar pero me preocupa el hecho de que muchas personas consideren que ni ir al tribunal porque el resultado no cambie ya sea violencia ya sea cualquier elemento ¿verdad? pero ¿cómo se podría cambiar la perspectiva para que sea accesible al final del día este servicio a la ciudad de la ciudad si yo tuviera esta respuesta pero me tocó tomar el micrófono mira yo creo que desde la perspectiva de nosotras lo que estamos haciendo en Ayudar Legal Puerto Rico que quiero validar que Ayudar Legal Puerto Rico se inspira en una tradición de abogacía comunitaria de trabajo legal comunitario que lleva décadas en Puerto Rico y alrededor del mundo de personas que ya no están en este espacio como el compañero Charles Rey Maestre ¿verdad? aunque sigue estando de muchas formas de personas como Marilu Jiménez que está allí sentada de Rafael Rodríguez que dirige la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico de Rafael Rodríguez que dirige la oficina legal de la comunidad y la clínica de asistencia legal de la Universidad Interamericana y de la parte de muchos otros ese modelo de acompañamiento legal ¿verdad? que está predicado en la idea de que la gente cuando conoce sus derechos está en una mejor condición de poder funciona y funciona no es un remedio infalible pero cuando nosotras vamos a una comunidad esas 20.000 personas de las que hablo en estos últimos cuatro años que se dice bien rápido pero cuesta un montón ha costado un montón la gente se siente en una posición donde son agentes de su proceso legal no se trata de que llegó alguien con el proceso de desahucio le cogimos los papeles y resolvimos qué íbamos a hacer y le dijimos ese día eso es lo que va a pasar un poco convertirla en agente y convertirla en un proceso donde también tenga que autogestionar yo creo que la figura de un abogado o un abogado una abogada que acompaña es algo que distingue a esas personas que yo acabo de nombrar ahora mismo son abogados que no se van a ver distantes que no es el abogado típico que tú vas a ver con el maletín y el ganar todo el tiempo es un abogado que se arremanga ¿verdad? y que está a la parte de la gente que tiene la necesidad legal así que socializar información legal las herramientas legales siempre va a ser importante cuando nosotras empezamos a hacer ayuda legal en Puerto Rico la licenciada Marilu Jiménez y el licenciado el profesor F. Rivera Tramos que no está aquí pero se excusó estábamos en una mesa y tuvimos que escuchar muchas veces a fundaciones a ver personas que daban dinero mucho dinero decir nosotras no queremos financiar educación legal porque la educación legal no es suficiente education is not enough nos decían eso no sirve eso no es para nada y ese modelo ayudó a legal Puerto Rico en muchas ocasiones de hecho se vio como que no iba para ningún lado que no tenía ningún interés igual que a veces se menosprecia el trabajo de las organizaciones que hacen trabajo legal y gratuito porque existe esta percepción de que no son abogados tan buenos como los que están en la milla de oro ¿verdad? y yo creo que eso va a requerir un cambio y requiere un cambio a las fundaciones que yo creo que ha estado pasando en quienes subvencionan y en quienes dan fondos pero también una insistencia en seguir haciendo educación legal en seguir socializando herramientas legales en seguir haciéndolo disponible gratuitamente y yo me atrevo a decir y esto es una conversación que tenemos mucho en ayuda legal Puerto Rico que está habiendo un cambio de narrativa está habiendo un cambio de narrativa la información legal está ahí y es gratis y vamos un poco más allá y le decimos no pagues por información que debería ser gratuita para ti y no tenemos a veces nosotros no hacemos muchas amistades en la comunidad legal con esa visión pero yo creo que adelanta la idea de cómo lograr más equidad en el proceso y también reconocer que los tribunales en estos últimos sobre todo el proceso de pandemia para acá el proceso por ejemplo de permitir la presentación en línea de recursos de emergencia el proceso de abrir las puertas para rediseñar las oficinas de proces donde las personas pueden buscar herramientas legales yo creo que eso también tiene un valor importantísimo y no queda mucho camino por hacer yo creo que los resultados de hecho le voy a pedir aquí desde acá Rafi Rodríguez ¿usted quiere decir algo sobre ese punto? mira Rafi Rodríguez odia que yo le haga esto pero no tiene un poco es que no es mucha rara él le encanta me parece sumamente interesante lo hallar si está hay un problema del acercamiento dentro de esta estructura del poder y por ejemplo yo le he comentado con las compañeras que la meditación de tribunal pues a veces hace fodo educativo en las comunidades y hay muchas veces muchas veces de hecho y a lo último están los armas así a pesar de los armas así con las macanas los escudos porque a final de cuentas terminan diciendo a la gente cuando nada de esto funcione pues nosotros tenemos esta estructura del poder que impone la manera de de arreglar las cosas y entonces pues yo creo que eso es algo que a la gente puede decir los clientes de nosotros gritan en los tribunales pues claro pues si nadie lo escucha y entonces los tribunales lo primero que tienen es un montón de manuales que dicen como uno se comporta en sala y entonces pues toda esa visión de como uno se comporta en sala pues es para que obligarte a ti a entrar en ese en esa estructura estos damos servicio accedan a una realidad de justicia y de y empezar a cambiar el lenguaje que no hablan de privilegio hablar de derecho hablar de que el derecho a vivienda es un derecho fundamental el derecho a la salud el derecho a tener un pecho que es el lenguaje que también la comunidad empieza la gente a hablar yo tengo derecho a alimentarme por lo tanto no es que me estén dando cupones o ayuda de alimento es que en una sociedad si no hay pleno empleo la gente tiene derecho a alimentarse y hay una obligación social así que yo no soy un mantenido y entonces pues ese lenguaje hay que irlo cambiando nada gracias por el trabajo de avisar gracias